Vamos a hacer un recorrido por las herramientas clave que ofrece YouTube Create. Tienes acceso a una colección gratuita de música y efectos de sonido, lista para usarse sin preocuparte por el copyright. Todo el contenido es apto para monetizar, lo que significa que puedes usarlo libremente en tus vídeos sin arriesgar desmonetización. Además, puedes mejorar la calidad del audio de tus clips con la función Limpiar Audio, que elimina automáticamente el ruido de fondo o música no deseada. A diferencia de muchas apps móviles, YouTube Create permite trabajar por capas. Puedes añadir música, texto, efectos y transiciones en pistas independientes. Desde la pestaña Superposición, puedes arrastrar imágenes o vídeos y agruparlos en distintas capas para crear composiciones más avanzadas. Con YouTube Create puedes dividir, reorganizar y recortar tus clips con precisión con solo deslizar el dedo. Utiliza el icono de las tijeras para editar tus tomas al instante. Además, desde la opción Eliminar Fondo, podrás quitar el fondo de tus fotos y vídeos de manera automática. Podrás generar subtítulos automáticamente gracias a la Inteligencia Artificial de YouTube. Para ello solo necesitas seleccionar la fuente del audio, el idioma hablado y el idioma al que deseas traducir los subtítulos. Pulsa Crear y deja que la app trabaje en segundo plano. Puedes seguir editando mientras tanto. Y una vez generados, podrás personalizar los subtítulos desde el apartado Editar. Eso sí, actualmente esta función está disponible solo para vídeos de hasta 60 segundos. Mejora la estética de tus vídeos con filtros modernos, efectos llamativos y transiciones entre clips que le darán un toque más dinámico y profesional a tu contenido. Desde la opción Voz en off, puedes grabar narraciones directamente dentro de la app. Esto es ideal para tutoriales, explicaciones o storytelling. Presiona el botón rojo para grabar y guarda tus tomas en pistas independientes que luego puedes ajustar de forma precisa. Cuando hayas terminado la edición, pulsa Exportar y elige la resolución deseada. Una vez que el vídeo esté listo, la app te da la opción directa de subir vídeo que te llevará a la app de YouTube para completar los detalles finales, título, miniatura, descripción y etiquetas. Y listo, vídeo editado, publicado y monetizable.